Como no sé nombrarte sin nombrarte, recorro el margen verde que deja la ribera y agradezco el calor de ir de tu brazo. Quisiera detenerme en este instante, cuando el río parece contenido, cuando tú eres tan tú, que nada más importa, aquí, bajo las rocas de un puente envejecido. Colmas toda mi vida, vida mía, eres toda la luz que abril regala, nada más, sólo esto, tus manos y el domingo, el cobijo y la paz de este paseo, porque no sé nombrarte sin nombrarte, recorro el margen verde que deja la ribera. ¡Gracias!